El Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAIP Yucatán, hizo un llamado a la ciudadanía a seguir ejerciendo su derecho humano de solicitar y conocer datos que generan los 236 sujetos obligados del Estado, a 17 años de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán el 4 de junio de 2004. Para conmemorar el aniversario del INAIP Yucatán, el pasado lunes 31 de mayo se realizó el conversatorio a los 17 años de transparencia en Yucatán. Retos y perspectivas le contó con la participación de la Secretaría de la Contraloría General de Yucatán, Secogay. En dicho evento, la titular de Secogay indicó que es importante que la ciudadanía tome el control de los derechos de acceso a la información pública como una herramienta para combatir la corrupción. Indicó también que la transparencia le da certeza a la ciudadanía de las acciones de sus gobiernos y del cumplimiento de las leyes. En representación del Consejo Consultivo, Elmer Rodríguez destacó que la participación de la población en la vía pública es creciente y constante. Invitó a las personas a sumarse a los órganos ciudadanos que permitan la vigilancia del qué hacer de las instituciones y a sumar juntos con ellas en las constituciones ciudadanas. Para Notición, Erika Pérez. Erika Pérez. Erika Pérez. Erika Pérez. Erika Pérez.